¿Qué tal amigas y amigos? Déjenme contarles algo. Se encontraron dos amigos. Uno le dijo al otro, fíjate, mi esposa creyó que estaba embarazada, pero la examinó el doctor y resultó que era puro aire. El amigo lo consoló. No te preocupes, le dijo, ya se embarazará después, replicó el otro, ese no es el problema. Lo malo es que ahora todos los niños del barrio me piden que con mi cosa les infle las llantas de sus bicicletas. Por estos días, la corrupción y la criminalidad están sacudiendo los cimientos de nuestro país. Ante eso, las declaraciones de los políticos son puro aire. El recién casado le preguntó a su mujercita, me amarás cuando sea yo viejo y calvo, respondió ella, la verdad no sé, bastante trabajo me cuesta amarte ahora que eres joven y greñudo. A nosotros también nos cuesta ya mucho trabajo creer en las palabras de los políticos. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien.